Hola mi gente, estoy en Manchado, provincia Atomayor, República Dominicana. Miren qué belleza mi gente. Esto que ustedes están viendo aquí, pura naturaleza. Son unas 42 tareas, más de 26 mil metros de una tierra productiva, llena de cacao, árboles frutales diferentes. Usted tiene aquí mandarina, naranja, aguacate, limones, zapote, todo lo que usted quiera aquí en estas cerca de 42 tareas que yo tengo disponibles aquí en Atomayor, Manchado Atomayor. Y le voy a mostrar esta parte. Miren, ahí la vamos a ver ahorita. Eso es una cocina para que usted se ponga a hacer su cocinado con leña, con leña. Estoy en el balcón del segundo nivel de una casa aquí de campo que hay disponible para usted. Esta es una de las habitaciones. Esto está techado de alucín. Cuando aquí llueve, mi gente, usted va a soñar y a disfrutar de la lluvia. Aquí tenemos una sala. Tenemos una sala en este segundo nivel. Aquí está otra habitación. Esta habitación es más grande. Vamos a llamarle que esta es la habitación principal aquí en el segundo nivel de esta casa, de esta finca que tengo disponible para ustedes aquí en Manchado Atomayor. Mire lo que usted ve desde aquí cuando usted se para en este balcón de este segundo nivel de la casa. Esa naturaleza, esa belleza, esa paz que se respira aquí es lo que está disponible en esta finca que produce mucho cacao. Suficiente como para que usted gane dinero todos los años con su finca. Yo voy a bajar estas escaleras y les voy a mostrar la parte de abajo y el terreno de esta magnífica propiedad que tengo disponible aquí en Manchado Atomayor del Rey. Esta es la casa. Miren qué belleza. Una casa en el campo. A mí me tomó más o menos una hora, 40 minutos llegar de la capital aquí a la propiedad en Atomayor del Rey. Y miren esta belleza, mi gente. Esto está rodeado de árboles por donde quiera que usted se tira. Lo que va a encontrar es mucha naturaleza y es una finca productiva de cacao. Esto le va a dejar a usted ganancias económicas y la ganancia más importante que es la paz. Oigan cómo suenan las chicharras. Escuchen eso. ¡Wow! Eso es lo que usted va a escuchar aquí en su finca en Atomayor del Rey. Le voy a mostrar ahora la parte de abajo de la casa. Pero antes, miren esa terraza. Esa es una terraza techada que usted tiene ahí para sentarse con su gente a disfrutar de un café, de un chocolate con pan por la mañana. Y allá tenemos un gallo. Mírenlo ahí cómo se ve ese caballero. En esta belleza. Para que usted disfrute de la naturaleza cuando venga a esta parte de República Dominicana aquí en Manchado Atomayor. Aquí tenemos el primer nivel de la casa. Esta es una galería. Y usted va a entrar a su casa en el primer nivel. Usted tiene aquí el área de sala comedor. Recuerden que en el segundo nivel ya le mostré dos habitaciones. Aquí tenemos una habitación en el primer nivel. Esta es una habitación muy fresca aquí en el primer nivel de la casa. Y desde aquí les muestro la cocina. Que tiene en este primer nivel. Esta es una cocina para usted usarla de manera normal, ¿verdad? Con su estufa, su gas y lo demás. Pero yo le voy a mostrar la cocina que a mí me gusta. La cocina del campo. La que nos trae recuerdos. Usted baja, sale desde aquí. Desde esta parte. Y entonces venimos a la cocina que a mí me encanta. Esta cocina. Miren mi gente. Para que usted haga su cocinado aquí en el fogón. Con la leña. Y ahí usted tiene los fogones para el carbón. Todo esto aquí en esta finca que tengo disponible en Manchado Atomayor. Aquí hay un baño. Un detalle importante. Esto tiene cisterna. Tiene una cisterna. Y también tiene agua potable de la zona. Como también tiene electricidad. Esto está a unos tres minutos, cuatro minutos de Atomayor. La cabecera de la provincia, ¿verdad? Y este es el baño. Y les muestro desde esta parte. Esa terraza. Miren cómo se ve la casa. Desde aquí atrás, ¿eh? Allá arriba. Entonces toda esta belleza. Oigan cómo se escuchan los gallos cantando, ¿eh? Toda esta belleza, mi gente. Todo este remanso de paz. Toda esta magnífica propiedad. Está a su disposición aquí en Manchado Atomayor. Son unas 42 tareas. Más de 26 mil metros de tierra. Una finca productiva de cacao. Si a usted le interesa. Usted me llama ahora al 809-974-2565. Pero algo importante. Si usted compra esta finca. Tenemos que ponernos de acuerdo. Porque yo tengo que venir aquí a buscar mis rulos, mis mangos, ¿eh? Aquí me están llenando la guagua de aguacate, de naranja, de mangos. Bueno, esto es una belleza, mi gente. Entonces, si usted la va a comprar. Pues parte del contrato es que yo pueda venir aquí de vez en cuando. Mira, ahí hay. Esa es una mata de zapote. ¿Eh? A buscar esos zapotes que a mí me encantan. Mira una mata de mango. Mira cuántas matas de mango, ¿eh? Esto produce mango y cacao de manera comercial. Es decir, usted le va a sacar dinero a esta finca de mango y cacao. Y también de otros tipos de frutas aquí en Atomayor. 809-974-2565 es mi teléfono. Llámeme ahora, ya usted sabe si la compra tiene que invitarme de vez en cuando, ¿eh? Para yo venir a tomarme mi café ahí en esa rancheta y a buscar esos aguacates y esos mangos, ¿eh? Ya lo sabe, mi gente. Bendiciones. Llámeme ahora. ¡Rápido! Saliendo de la finca que yo les tengo disponible aquí en Manchado Atomayor del Rey. Y desde aquí, para que vean lo cerquita que está de la carretera, los voy a llevar hasta allá. Aquí vemos la salida, ¿verdad? Salimos por aquí. Miren cómo es el vecindario. Son casas. Aquí viven personas. Esto es una zona muy tranquila. Esto es una zona muy chévere. Y solamente hay que caminar este pedacito que les estoy mostrando de esta parte que no está asfaltada. Ya, miren ahí. Ahí mismo. Está allá el asfalto, ¿eh? El asfaltado. Es decir, que esto está como a 50 metros, 50, 100 metros de la carretera asfaltada. En esta parte, aquí en Manchado, provincia Atomayor. Ya por aquí estoy en la parte asfaltada. Y ya estoy montado en la avenida que me va a llevar hasta la carretera que comunica Atomayor con el Valle y Sabana de la Mar. Noten que solamente fueron unos 50, 100 metros de la parte que no está asfaltada hasta llegar aquí hacia la carretera allá. Y allí delante, allí muy cerca de aquí, los voy a llevar hasta allá. Los voy a llevar hasta allá para que ustedes sigan disfrutando de la naturaleza. Miren qué belleza, mi gente. Todo esto es naturaleza por todas partes. En esta finca que yo tengo aquí de unas 42 tareas, más de 26,000 metros disponibles en Manchado, provincia Atomayor. Esta belleza de finca está a su disposición aquí a unos, no sé, quizá un kilómetro, kilómetro y medio de la carretera que va desde Atomayor hasta el Valle en Manchado. Y que ya les mostré que solamente hay unos 50, 100 metros de parte que no está asfaltada. Sigan disfrutando de la belleza del paisaje, sigan disfrutando de la belleza del paisaje y ya estamos llegando a lo que es la carretera principal. Miren, aquí está ya. Esta es la carretera que comunica Atomayor con el Valle Sabana de la Mar. Ahí usted tiene ya la carretera que va desde el Valle hasta Atomayor, Sabana de la Mar. Si le interesa esto, llámeme ahora. Una vez más, 809-974-2565. Hola, mi gente. Estoy en Mancebo. Esto está ubicado al ladito de la avenida Circunvalación, cerca del aeropuerto El Higüero, a unos minutos de la Jacobo Masluta. Y este terreno de 30,050 metros, para que usted aquí tenga una finca al lado de la ciudad, yo lo estoy vendiendo de mega, super oportunidad. Este terreno está sembrado de coco, mangos, aguacates, guineos, plátano, caña, bueno, una gran cantidad de árboles frutales. Y lo más importante de esto es la ubicación. Esto está a solo minutos de la avenida Circunvalación y de la Jacobo Masluta. Como ya les dije, del aeropuerto El Higüero, aquí en esta parte del Gran Santo Domingo. Esto es una bendición, mi gente. Miren, si usted quiere ser el propietario o la propietaria de este espectacular terreno para que construya aquí la villa de sus sueños, una finca al lado de la capital, por un precio mega, super especial, son 30,050 metros que yo tengo disponible aquí en este remanso de paz. Esto está rodeado de fincas, de grandes ranchos, de potros, caballos, de carrera. Esto es una belleza, de verdad que sí, mi gente. Todo este espacio que usted está viendo aquí, en este remanso de paz. Entonces, toda esta belleza, yo lo tengo en venta por un precio mega, super especial. Yo les voy a mostrar a ustedes la facilidad para llegar a este sitio y algunas de las áreas circundantes para que usted se emocione. Y hoy mismo me llame. Esta es el área donde está la finca de 30,050 metros que yo tengo en venta aquí en Mancebo. Allá hay un rancho chulísimo. Miren cómo se ve eso para allá atrás. Este rancho es el vecino que usted tiene justo antes de llegar a la finca. Esto por aquí es un paraíso, mi gente. De verdad que sí, muchos ranchos hermosos. Y tenemos aquí al frente este otro rancho. Son fincas hermosas. Mire para acá. Esto es en Mancebo, al ladito de la avenida Circunvalación. A unos minutos nada más de la avenida Circunvalación. Aquí hay un club zoológico, tipo zoológico. Mire para allá. El rancho Santa María. Un club zoológico que colinda prácticamente, queda casi al frente de la propiedad que yo estoy vendiendo aquí en Mancebo. Cerquitita de la avenida Circunvalación y del aeropuerto El Higüero. Mire mi gente, esa es la avenida Circunvalación. La que comunica el gran Santo Domingo con el este, el sur, el norte del país. Ahí está la avenida Circunvalación. Un poquito más para allá está el aeropuerto El Higüero. Y entrando por aquí. Voy a dar la vuelta para mostrárselo. Entrando por aquí. Hacia allá. A unos dos minutos de aquí está la propiedad que les acabo de mostrar. Está como a 500 metros de aquí la propiedad. Porque el rancho Santa María, que dice ahí, dice que está a 400 metros y la propiedad está casi al frente del rancho Santa María. Quiere decir que a unos 500 metros de la avenida Circunvalación, yo estoy vendiendo 30,050 metros de terreno por un precio mega súper especial. Llámeme ahora. Vendo finca de más de mil tareas con un espectacular río que la atraviesa. Ideal para desarrollar un proyecto turístico ecológico. Excelente para la ganadería y agricultura. Tiene 575 tareas tituladas y 432 con actos de ventas notariales. Está ubicada en el municipio de El Valle, provincia Atomayor, justo al lado y frente al Santo Yanigua. Uno de los principales atractivos turísticos de la región. Donde muchos dominicanos y visitantes de todos los países van a disfrutar de la naturaleza y un refrescante baño. Al que se llega con facilidad en todo tipo de vehículo. Todos los potreros tienen acceso al agua. Tiene corral, energía eléctrica, casa para empleados. Está sembrada de cocos, cacao, plátanos, guineos, mandarinas, aguacates, limones dulces y agrios, naranjas y muchas otras frutas. Es una propiedad muy buena, rica en agua, con mucha comida para los animales. Precio por tarea, 26 mil pesos negociable. Puedes comprar las 575 tareas tituladas de inmediato y las demás cuando tú quieras. Llama ahora al 809-974-2565. El Grato Mayor, la primera provincia ecoturística de la República Dominicana, vendó una finca de 26 mil 461.41 metros cuadrados con su título de propiedad. Es un terreno apropiado para la rotificación y venta de solares, pues está a unos minutos de la ciudad y próximo a la carretera Tomayor-El Valle. Como finca, está llena de matas de cacao que generan unos 400 mil pesos al año. Además, produce limones agrios, mandarinas, mangos, aguacates y otros productos agrícolas menores. Tiene una hermosa casa de dos niveles, muy fresca, rodeada de árboles, de acceso controlado por un portón y cerca de alambres de púa. Construida en madera y bloques con techo de zinc, para disfrutar del sonido que produce el agua lluvia al caer y dormir plácidamente. Primer nivel con galería, sala comedor, cocina, una enorme terraza techada. Segundo nivel con estar familiar, una habitación, balcón, precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo una propiedad en Gaspar Hernández, provincia Espaillat. Una zona costera ubicada en el norte de la República Dominicana. Excelente para el turismo de nuestras montañas y playas, visitas a cuevas, cavernas, fuentes de aguas y ríos, como el río Arroyo Grande y la poza Ojo de Agua. Es un terreno con frente de playa, ubicado a 2 minutos del Hotel Gran Bahía Príncipe, a 10 minutos del Hotel Amanera Resort, a 70 millas del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata y a solo 5 minutos de río San Juan. La propiedad tiene 71,732.70 metros cuadrados con 240 metros lineales de frente de playa privada, muy tranquila y lista para desarrollar un proyecto turístico o sencillamente para quien quiera ser el propietario de un paraíso terrenal. Cuenta con todos los requisitos legales, tiene su título de propiedad al día y de único dueño, su plano catastral y está debidamente deslindado. El precio de oportunidad es de 45 dólares el metro. Llámame ahora al 809-974-2565.